¡Marcha! 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 Llegará ese día en que mi tiempo será solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido recuerdo que hay alguien que piensa en ti Cuando me haya ido recuerdo que hay alguien que piensa en ti Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, 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 gracias Llegará 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 y desnudo en tu tiempo a ti todas y en menos de mi alma en mi corazón todos son diferentes Gracias. 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 Gracias.